Bueno, estamos con el candidato a intendente por el Frente de Izquierda Unidad, Juan Ignacio López. Quisiera que nos cuente, bueno, cómo empezó esta jornada de votación tan importante hoy. Bueno, muy bien, tanto a nivel local como a nivel nacional. Estamos muy satisfechos de la campaña que hemos hecho. Estamos, bueno, viendo que hasta el momento no hay ningún tipo de irregularidades. Estamos viendo que nuestras boletas están todas completas y que, bueno, no sufrimos ningún tipo de robo de boletas, ni de, bueno, ningún tipo de accidente ni nada. Así que, bueno, nos venimos contentos. Con las expectativas claras de poder hacer una buena elección. Siempre el objetivo está por ingresar por primera vez al Consejo Deliberante. Pero, bueno, nosotros creemos que la campaña que hemos hecho nos puede dejar en una gran elección con la izquierda. Que me parece que ya a partir de las PASO haber superado ampliamente los votos que había sido histórico de 600 votos, llegar a 900. El objetivo ahora es seguir creciendo para, bueno, de acá en adelante, bueno, seguir creciendo. Y como nos diferencia de las demás fuerzas políticas, nosotros ya estamos planificando cómo seguir después de las elecciones, planificando actividades y reuniones con militantes y simpatizantes porque esto no se termina acá. Nosotros consideramos que, bueno, no solamente votar y esperar que es lo que pasa, sino estar en las calles, estar luchando por las reivindicaciones de los trabajadores y las grandes mayorías para, bueno, para poder transformar esta sociedad que tanto nos oprime. Juan, ¿cómo vas a esperar los resultados? Bueno, hemos armado un búnker ahí en la calle Beruti 10, cercanos ahí a la calle Buenos Aires, donde, bueno, vamos a estar esperando a partir de las aproximadamente 7 y media y 8 de la noche los resultados. Bueno, con todos los simpatizantes y militantes vamos a comer ahí esta noche disfrutando de una gran campaña que hemos hecho en donde, como siempre dijimos, estuvimos utilizando la campaña electoral para poder visibilizar luchas que por ahí en otros momentos quedan apagadas porque, bueno, las cámaras por ahí van para otro lado. En estos momentos podemos aprovechar los micrófonos y las cámaras para poder difundir lo que nosotros pensamos y creo que el mensaje y el planteo ha llegado ampliamente para todos, no solamente los votantes, sino en conjunto de la clase trabajadora. ¿El mensaje va a ser rápido los resultados? La verdad que sí, creo que ha avanzado bastante en ese sentido. Igualmente nosotros vamos a esperar hasta el escrutinio definitivo en donde nos pueda dejar las posibilidades de poder ingresar nuevamente al Congreso Nacional. Estamos muy cercanos a ingresar al Congreso Nacional nuevamente con nuestro compañero Néstor Pitrola y en la capital con Miriam Bregman, nos faltan 30.000 y 40.000 votos respectivamente y la verdad que estamos con mucha expectativa de eso, entonces vamos a pelear voto a voto para poder tener precisamente el resultado definitivo para poder festejar el diputado que consigamos.